Que te quiero mucho, y siempre me haces llorar. ¡Buenca vida! ¡Sí, señor! Mira la mamá, este mi hombre no sabe hablar, pero cuando se trata de hablar a ella, también se le hace un nudo en la garganta. ¡Ah, claro! Cuidado ahí, venga usted. Bueno, vence para acá, traigo tu corona. ¡Órale, órale! La mamá siempre manda, ¿verdad? Bueno, yo le traigo esta corona porque ayer le encajé. Y como no me la entregaron, te compré otro, te traje hoy. Pero yo quisiera traerte una corona de las estrellas del cielo. Pero no pude porque no la alcancé. Así que te traigo estas rosas que no son hermosas como tú. ¡Qué bonito, qué bonito! Mira nada más, sí se puso nerviosa la mamacita preciosa. ¡Claro! Es que a una hija quisiéramos decirle todo, 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 todo. Y se hace un nudo en la garganta. ¡Lloró, lloró la cumpleañera! ¡Sí, señor! ¡Sí, lloró, sí, lloró! ¡Apor qué los años es porque no se hace las estrellas! ¡Qué bonito, esto bonito! Ahí están los niños contentos y felices. Esto se llama hermoso cariño. Se la vamos a dedicar a esta hermosa, bella mujer que siempre entregada al trabajo. Siempre entregada. Pueden pasar a sentarse porque los tenemos castigados. Pueden, pueden, pueden pasar a sentarse. Amigas, hacen pues a sentarse. Ya están las... Hemos estado en lugares más pequeñitos. No se preocupen si piensan que la Gladys aquí nada más está dando vueltas. No, hemos estado más... De hecho, le ha tocado al marido los teclados de estar en la parte de afuera. Hoy tuvo suerte de estar aquí adentro. Gracias. Eso se llama hermoso cariño. Hoy va con mucho cariño para ti, amiga preciosa, que tienes un gran corazón. Y por supuesto para tus hermanos y tus hermanas que están aquí presentes. Los peques, los gemelos y más gemelos. Que siguen habiendo más gemelos. Ya no dice, pero el marido dice que sí. Venga el aplauso, el aplauso para la compañera. ¡Qué bárbaro! Acá se despeñan tus hermanas. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha apuntado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Y ya estoy como un niño con nuevos juguetes contentos y felices No puedo quitar, quitar y quitar el río lindo Hermoso cariño que Dios ha mandado tu voz para mí Que pase mi papá, venga, ayude El aplauso, el aplauso, por favor Hoy es un día maravilloso porque te dieron luz a otro ser Bendiciones a tus padres Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevos juguetes contentos y felices No puedo evitarlo y quitarlo Hermoso cariño que Dios me ha mandado tu voz para mí ¡Viva! ¡Venga el aplauso! ¡Qué bonito, qué bonito! Seres de luz, seres blancos, ángeles Uno de mis ángeles en esta tierra y en esta vida Precisamente está presente el día de hoy Y no podía faltar venir a cantar de sus mañanitas ¿Qué quieres? ¿Con qué te pago? Le dije Me dijo, solo quiero mis mañanitas el día de mi cumpleaños Si así fueran los deseos, Dios lo ha permitido Ha estado detrás de mí con tus grandes alas Y no creo que tu misión sea nada más yo Somos muchas personas que te quieren, que te estiman No sé, aquí tu mamá El día que naciste Te cubrió con su manto, con sus brazos Igual tu papá Pero traes una luz Y esa luz me encanta Eres una persona muy humilde, muy noble Y te quiero Te quiero mucho Y es algo que siento muy bonito en mi corazón Llegó la fecha importante Gracias, felicidades Gracias, gracias por todo Verás, naciste para esto Naciste para ayudar a mucha gente Tienes vocación No sé por qué te pusieron María Magdalena Bueno, si lloras igual que yo Por todo, no lo sé Pero sabemos que mucha gente también donde trabajas Te quiere mucho Te has ganado el corazón de mucha gente Por tu sencillez y por tu humildad Son los valores que tus padres, tus hermanos Te han inculcado Muchas, muchas bendiciones y aplausos para la cumpleaños Fuerte, 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 fuerte Y que dure mucho Este momento tan bonito, tan mágico Porque siempre en la vida decimos Tenemos mucho trabajo No hay tiempo para el amor No hay tiempo para otras cosas Pero para los sobrinos, sí Así que, un aplauso para la tía Más consentida Hemos visto también como quiere a Diana Y a toda su familia De mi padrino Gerardo Seguramente por ahí viene Y si no viene, ellos se lo quieren Así que, vamos a irnos con otro temito musical más Y eso va con mucho cariño para ti Y se llama Las Mañanitas Porque queremos que también los niños La canten Y tu hermano Hasta hoy conocemos Una parte de su unidito también de allá Ándale pues Siempre en el Face, ¿no? Nuestro amigo Vámonos pues Fuerte el aplauso para la cumpleañera Presente Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Que las cantamos aquí Despierta, Jenny, despierta Mira aquella noche es río Que los pacariños cantan La luna ya se metió Sentidos, aplausos Quisiera ser San Juan Quisiera ser San Pedro Para venirte a cantar Con la música de Pedro Quisiera ser un pajarito Para entrar En la música de Pedro Quisiera ser un pajarito En la música de Pedro Quisiera ser un pajarito Acostar y dar en tu cama Se alineó y amaneciendo Si la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira que ya anocheció ¡Fuerte el aplauso, el aplauso que sabía que hay fiesta! Volaron cuatro palomas Por solitas, las ciudades Y hoy por un cumpleaños Te esperamos con felicidades Y las estrellas del cielo Que a pasar que dos Una vez para saludarte Y otras para decirte adiós Casi de chifrón es Tu frente lo voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Qué bonito, qué bonito, claro que sí ¡Ay, Dios mío! Qué maravilla, qué emoción Saber que la madre que nos dio el ser Aún Dios nos la permite tener a nuestros lados Pues aquí estás con toda tu familia Con todos tus parientes Feliz, contenta Y sus invitados especiales La gente que está más cerca de ti siempre Y tú estás siempre Y tú estás siempre en tus zonas de trabajo Con muchísima gente desconocida Muchísima gente Que el primer contacto con quien tienen Cuando entran al hospital Es con una cara hermosa Con el espíritu de servicio Y así quisiéramos a veces Cuando entramos a algún nosocomio A algún hospital Que una cara bonita nos reciba Y nos diga Nos dé aliento A nosotros y a los familiares Que vamos a seguir adelante Y que vamos a tener mucha vida Porque tus manos y ustedes Son el primer contacto con los pacientes Cuando entran a ese lugar Gracias Que Dios bendiga tu trabajo Y a toda tu hermosa familia Que te apoyan siempre En lo que tú decidas Fuerte el aplauso para ella Vamos a irnos con las canciones Que le gustan a ella Me vamos a preguntar cuáles Cuáles de todas No me voy a ir hoy Vamos a empezar con las que le gustan También a las hermanas Al Arqui ¿Verdad? Vamos a hablar Al niño también Las que le gustan a los niños A Caballito de Palo A Caballito de Palo El Sopilotito Ahorita le vamos a cantar Para que baile Bueno vamos a cantar De dos palomas al volar Quiero que estén sentadas A ellas también A mi niña que se sienten Pásale Vaya para que se sienten Lo que pasa es que El baile Amaya se baile Para que nadie A ver Para que sienten Para que se sienten ¿Verdad? Bueno Vamos a irnos con dos palomas al volar O pídeme la luna Algo más ligerito Para no estar gritando El canto ¿Cuál fue? Pídeme la luna Ahí está Ya lo dijo mi mamá Para que no estemos Cantando tanta rechera Vamos a despertar Allí a los vecinos Le dijeron que aquí había Una rica Este Panadería A poco le digo Sí, huele rico Hasta acá afuera Pues yo sabía nada más Que existía la de San Fernando Pero Ya estoy viendo los órdenes Y bueno Rico y delicioso pan De San Fernando ¿Aquí también pertenece A San Fernando? ¿Aquí? Sí, bien Calzada Juan Sabines Calzada Juan Sabines Andamos perdidos Viene por mi amiga Yo digo Ay, ay, ay Viene por tu corte Te hablaron ahí No creo Y seguimos ahí Preguntamos ¿Dónde? ¿Dónde? Por el rato ¿Dónde? Allí a dijeron Toda la vuelta Por la entrada De San Fernando Pero mi amiga Afortunadamente Mi amiga me habló Y me dijo Acá estamos Amiga Allá donde me dijiste ¡Oh, que sí! Era que estaba Con una muchacha Sí, yo Le digo a mi esposo Lleva Lleva Ahí no está mi amiga Pero el bucle Le dice Que es allá Por donde está el chayote ¡Qué barba! Y ya lo que No mintió Esa cosa Vámonos pues Confíenme en la luna Y esto dice Sí Primero voy por mis amigas Y después Vamos a donde Porque mis amigas Gracias lo que había Es la y esta Un saludo de la necesidad Para sus padres Que están presentes Gracias A todos Muchas gracias Para Mis amigas Potejones Nuestra amiga Venos A dos por uno Vamos a donde Por favor Venga Nosotros ¡Aquí va, aquí va! ¡Y arriba a los niños! No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste Algo como mi vida No quiero ni pensar que te haces falta Tú no quiero ni pensar tu amor Díganme de lo que te levantaré Díganme de las estrellas de la mente Que tú nunca me digas no te quieres jamás Porque esas palabras te hacen mucho mal Díganme de la guía y te demostraré Cuando yo te piso y cuando te amaré Y así me ha sido para mí el amor Regalo más lindo que esperado Dios Porque copio en todo Y sin él, sin él nada Venga, venga Quisiera esta noche Tenerse conmigo, amor No quiero ni pensar que ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor No me acostumbraste A ser como vivía No quiero ni pensar que ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la gloria y te la bajaré Pídeme la gloria y te la bajaré Pídeme la gloria y hasta allá me iré A tú que me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la gloria y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Y así me ha sido para mí el amor Regalo más en lo que te ha dado Dios Pídeme la gloria y te la bajaré Pídeme la gloria y hasta allá me iré A tú que me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la gloria y te la bajaré Cuando yo te quise y cuando te amaré Muchas gracias, muchas gracias Te vas a dar la gloria y te la bajaré Vamos a ir a un momento en este musical que se llama Veinticinco rosas Hasta que amanezcan En peligro de extinción Antes de irnos con música movidita Ahí están las niñas presentes Hay una cosa bien maravillosa en esta familia Que es la humildad La humildad vale más que ponderar y decir Tengo Tengo dinero, tengo bienes Hay cosas más importantes que tener un corazón hermoso Y me lo han demostrado no nada más La familia Coronado También su esposa del arquitecto Nuestra amiga Elisa ¿Elisa? ¿Es Elisa verdad? No, es Elisa Esther 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 Están aquí con nosotros Al contrario Nos sentimos muy orgullosos De que sean 100% Chayoteros San Fernando Chiapas Arriba San Fernando Sí señor Vámonos pues Arriba Sanfer Arriba Sanfer Por favor Con su oso Ya tienen a estar No falta el mango Nada más ya Ay son bien presumiditos Algunos que nacieron acá Y se fueron a Oaxaca Vámonos pues Si lo saben Callan Eso, eso ¿Quién te va? Ah, uno de ahí Que es de color negrito Vamos a ver con 25 rosas ¿Listo? Dice sí Venga, 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 venga La última y todos los amores La loca que ella nunca me olvidó Hoy Te traigo de estas 25 flores Recibe atrás el amor No digas no Y ponle sabor fresca en un jarrón Llévalo al mi ojo Toda tu cama Si no te haces en el sueño En tu corazón Recuerda mi amor Que alguien te ama y por mi sangre es que nunca lo más por lo que quieras se entienda y si alguien te pregunta de quién soy y sabrás que es como eres mi tarjeta Adiós, adiós me digan adiós de la camarita y si te sé bien ocupado con tus rosas y perdóname si algo te rompí hoy mandándote estas veinticinco rosas las horas que había yo pienso en ti y por eso te descanso el arroz llévalo al duro junto a tu cama si un día siente un mal en tu corazón recuerdo la mujer que a quien te ama y por eso se hagan y por eso se hagan y por eso se hagan y por eso lo que quieras se entienda y alguien te pregunta de quien son de quien son es un día que a quien te hagan y por eso y por eso te descanso de tu carro y llevalo al duro junto a tu cama Si alguien te pregunta de quién son Eso es todo, venga, 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 de aplauso Hoy nos amaremos solos, queda lejos hasta que amanezca Hoy nos olvidemos y que no hay cosas que aquí juntos padezcan El amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a hacer especial, no, mi amor Hoy nos amaremos solos, queda lejos sobre el alma y a ti No importa la gente, ellos no importan cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a explicar, no, mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame que viento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quieran La 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 No lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos negaremos en el alma fiesta Hoy mira la piel, si muchos ya no importan cerrar la puerta Este es el tiempo para amarla, no lo vamos a sacrificiar, no mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti el cuerpo entera Ámame y déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera Ámame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti el cuerpo entera Ámame y déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera Este amor no es fácil encontrar Muchas gracias, gracias, gracias Qué bonito Quisiéramos que no se fuera el tiempo Como dijo nuestra amiga Como dijo nuestra amiga Que no se fuera el tiempo Bueno, nos vamos a ir Con ese temita musical Tenemos mucho Mucho para cantar De aquí a la compañera A sus invitados Esto se llama en peligro de extinción Vamos a dedicárselo A los amigos que le gustan La música de banda Seguramente ya también por aquí Algunas amigas, algunos amigos El álcool Con su adictiva Vamos pues Le gusta, le gusta Nos dijo un pajarito Llamado esposa ¿Quién vino? Vino, vinieron ¿Están? Que pase ¿Y por qué? Son nerviosos No, que nerviosos Que pase Hecho con sus manos Gracias Por favor Vitero, por favor Qué bárbaro Estamos extrañándole Si vienen Que vengan Y si no vienen Que se lo pierda Ándale, pues Gracias por acompañarnos Otro beso Briana Porque es tu tía La que te cuida Ahí está la cumpleañera Ay, por esa niña preciosa Que no puede hacer su tía Todo lo que sea posible Y si la te caña Es porque la quiere Y si Y si Y si le da consejos Es porque la ama Porque la quiere Porque es la niña De sus ojos De su primera sobrina ¿Verdad? Ay, que Dios la bendiga Siembra Briana Tú Va a coronar Va a coronar No, padrino Así no Va usted a coronar Como Dios manda Háganse para que tan Esa Directamente de Progreso San Fernando Chiapas Coronando Aquí a la cumpleañera A la hermosa María Aquí a mantalena Coronado Un poco me ya Dice así Aquí te traje esta corona Que en progreso La compré Y la traigo destinada Para ponérsela a usted Con ella adorno su frente Con ella adorno su cien Con el cariño de siempre Nos ponemos a sus pies Venga Es que cuando lo regañan La caloría es muy rencoroso Es muy piedoso Vámonos pues Ey, ey, ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, canoín Tranquilo, canoín Te vamos a amarrar Vámonos pues Esto se me ha perdido No, hijo No, no hagas maldad ¿Lo viste? Vámonos Saludos a mi padrino Irene Calle, cojo Se hace presente Y arriba Progreso Que también es pueblo Saludos a mi padrino Pero es amiga Pero y para tu otra hermanita mate Janeiro Más Me volví Yo vengo Todo lo que te ofrecí Yo niña Yo niña Que te amaba Yo no vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo La verdad de mi mano, no fui correspondida La perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos, en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se denueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Aquí, saludos para el arquitecto, para ser su bonita hermosa Que lo bendiga, chicas del coro Chicos solteros Soltera Bárbaro Saludos para nuestra amiga Luisa Mi amiga Maribel Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos, en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se termina el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Un aplauso por lo pronto Me van a contratar para dormir a sus niños Ya que les cuesta mucho dormirlos Bueno, pues hoy ya cayeron dos Vamos a irnos con la música para los niños que quieren bailar Pues todos queremos bailar También a cumpleaños alguna canción De las que te gustan De mis discos Todo mi disco lo pone Mi amiga en su carro Ahí va manejando y va todo volumen De alguna, de alguna que te acuerdes Nos vamos con las tropicales Nos vamos a ir con el chico de los ojos negros La pruebita o el dulce de coco No sé Todas Todas El cabellito de palo Eso Para todos los primitos preciosos Solita para ti Vamos a cortar la grabación Para ir grabando unos pedacitos De treinta segundos Traemos completita, completita Traemos la memoria de sesenta y cuatro gigas